Estamos en la Casa Ecológica para Animales, un espacio que estamos anhelando todos los bogotanos, que lleva ya más de 10 años desde su concepción, 2013 se hicieron estudios de diseño, acta de inicio 2017, en el 2020 nos peleamos los recursos, ha tenido más de 10 prórrogas, suspensiones, adiciones, en fin. ¿Cuándo vamos a poder trasladar a esos gatos, perros que amamos y que hoy están en la UCA, hacinados, cuándo los vamos a poder traer a este lugar? Desde la administración de la alcaldesa, desde el día uno, con su ayuda cuando era concejal y senadora, estuvimos en la tarea de garantizar que teníamos los recursos necesarios para terminar esta obra y por supuesto que contractualmente tuviéramos los instrumentos para que se termine. Le dimos todas las oportunidades posibles con el apoyo de la Contraloría Distrital en mesas de trabajo, le dimos las oportunidades necesarias al contratista que desafortunadamente dejó vencer el contrato sin terminar. Es decir, lo que hemos pagado está aquí en la obra que como ustedes pueden ver, pues va bastante avanzada, estamos en ese casi 63% de avance y ya firmamos un contrato que nos va a permitir terminar la obra en noviembre. Nuestra voluntad es con Chindeter tener ese contrato que nos permite avanzar rápidamente, puede ser en varios frentes de obra al tiempo, ese nuevo contrato es por 19 mil millones de pesos que muy probablemente no se tengan que gastar todos, pero que nos dan un margen suficiente, por ejemplo, para avanzar en el equipamiento. En ese contrato estamos tanto el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, la Secretaría de Ambiente y Chindeter. Y esperamos los tres dejar lo más equipado posible la casa ecológica para que empiece a funcionar lo antes posible. En concreto para la gente, en noviembre de este año podríamos pensar que ya traslademos algunos animales, que ya este lugar empiece a ser habitable, cortar la cinta y finalmente decirle a Bogotá, aquí está la casa ecológica para los animales, que va a tener capacidad de albergue de unos 1.200 gatos y perros. Como mínimo 1.200, esperamos que muchos de ellos puedan estar en los mismos cerramientos. Pues aquí seguiremos súper pendientes a esta obra, porque además cede la necesidad, los animales están bien apretados en la UCA, hay una enorme necesidad de adecuar espacio para recibir a más animales que ingresan por urgencias o por aprehensiones por procesos policivos, así que pues secretaria, gracias por esta claridad.